Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, presentate, vos sos Nicolás Grimaldi, sos docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también sos militante de Razón y Revolución. La idea es sacarte al aire hoy, espera, entre trabajadores, yo soy obrero municipal, analicemos las circunstancias y el contexto en que se da esta charla, porque la verdad, volver otra vez a una foja donde teníamos que cerrar las escuelas y se ha generado una controversia bastante interesante, teníamos que saber la visión de un docente, ¿no? Porque pareciera ser de los medios hegemónicos que ustedes son unos vados de mierda que nos quieren inaugurar y pareciera ser que las clases virtuales no es un trabajo. Hola. Hola, sí, sí, sí. Sí, bueno, me presento, sos Nicolás Grimaldi, soy militante de Razón y Revolución y de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Y efectivamente, como vos bien decís, lo que sucedió esta semana, digamos, sobre todo con el decreto de Alberto Fernández, del tema de la suspensión de las clases en AMBA, pone sobre la cuestión una serie de cuestiones que tienen que ver con, por un lado, todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria y también con una crisis política más general que se empieza a desarrollar incluso en el propio seno del gobierno. O sea, no nos olvidemos que el día en el cual se produce el anuncio por parte de Alberto Fernández, unas horas antes, tanto la ministra Bisotti como Trota estaban diciendo que las escuelas no eran un poco de contagio. Y ahora más tarde, el presidente de la nación decreta esta suspensión para AMBA, invita a que los gobernadores sigan esa política y prácticamente no lo ha seguido nadie. Los únicos que lo han seguido hasta el momento que se han pronunciado eran los gobernadores de Catamarca, de Formosa, y en cierto sentido, Chaco, que iba a cerrar algunos distritos que fueron confirmados hoy a la mañana. Pero bueno, efectivamente lo que ha sucedido es algo que nosotros veníamos sosteniendo como corriente nacional docente contizantólo desde el principio de año, de que la presencialidad escolar sin un avance en la vacunación masiva de la población iba a generar un aumento de contagios. Es muy claro, digo, que se habla mucho de esto de si los casos, si las escuelas contagian o no, y es muy claro cuando uno mira, compara el mapa de, mejor dicho, el gráfico, de cuando empiezan a subir los casos a nivel nacional y lo compara con las fechas de inicio de clases, los dos momentos de mayor crecimiento son el 5 de marzo y el 15 de marzo. Es decir, momentos en los cuales se vuelve a esta presencialidad educativa. Ahora, es interesante ver cómo se da una controversia mediática entre las dos fuerzas políticas que están gobernando, Cambiemos y el Frente de Todos, cuando, y se acusan mutuamente de quién es gobierno y quién es gobierno, cuando la responsabilidad política de la salud, en marco de crisis de esta característica, tiene que ser responsabilidad de un Estado en su totalidad y no pasarse la pelota a ver quién tiene la encuesta mejor dicho, con los mejores números más por hijo, cuando lo real concreto es que la enfermedad está creciendo, que los muertos son casi 60.000, y en el medio se produce este chicaneo político, y esta bastardeada política, a espalda de la necesidad concreta de resolver la crisis sanitaria, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora lo que venimos reclamando como corriente docente es que se nacionalice esta medida, porque, digamos, durante mucho tiempo parecía, mejor dicho, hace una semana, nos decían básicamente que el virus contagiaba de noche, al virus le gustaba ir a los bares, le gustaba ir a las fiestas clandestinas, y durante el día no pasaba nada. Y ahora parece que nos dicen que al virus le gusta la vida porteña, o sea, le gusta la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires, y en el resto no pasará nada. Y cuando uno empieza a ver los números en todas las provincias, empieza a ver que el crecimiento de casos es algo generalizado, la extensión del aumento de casos positivos en niños entre 3 y 13 años crece en todas las provincias. De manera absolutamente exponencial en Jujuy y en Salta. En Jujuy tenemos el récord de docentes muertos. Digamos, con lo cual es una problemática que es absolutamente nacional, y claramente la decisión de Alberto Fernández no está orientada por una cuestión de la protección de la salud, porque primero, si le interesase proteger la salud, digamos, se estaría tratando de conseguir vacunas. Y el presidente hace unas semanas atrás dijo, no hay vacunas, es un desierto, y que los gobernadores prueben a ver si pueden conseguir vacunas, y si no, bueno, es más o menos lo que nos dijo hace una semana. Y ahora, en la conferencia que dio ayer, después de la reunión con la RETA, lo que va a entender es, bueno, yo voy a ir cerrando y abriendo mientras no me colapse el sistema sanitario. O sea, acá el problema no es el contacto de la gente, sino acá el problema es no tener la foto de lo que estamos viendo en Brasil. Y claramente acá hay una orientación, digamos, por parte del gobierno provincial de Chichiló, que fue el que más tomó la decisión del cierre, el que estaba más convencido del cierre, fue una cuestión de que, si no cierre, le colapsa la provincia de Buenos Aires. Yo digo que eso es del conurbano, yo también crecí en verlo, sabemos cómo son las cosas en la provincia de Buenos Aires. En el lejano oeste. En el lejano oeste, y también en el sur y demás. Entonces ya sabemos que si no se cerraba, colapsaba todo, y bueno, no podía cerrar solo, porque es un costo político también. Y bueno, se arrastró a la RETA con, digamos, detrás de esas políticas. Pero claramente acá hay una orientación directamente electoral, en la cual van a ir cerrando y abriendo de acuerdo al conteo de votos que se haga. Pero acá en esa lógica están los dos, tanto el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio. Porque llamar a una rebelión, como lo hizo Patricia Burris, o su periodista Viviana Canosa, es una irresponsabilidad grosa, porque no se puede joder con esto. Insisto, yo acato las medidas, soy crítico del gobierno, tanto del Frente de Todos como del Cambiemos, pero hay un punto donde no se puede joder. No podemos joder con eso. Aparte, me quedo bajo protesta en mi casa, pero así soy crítico con el tema de la vacuna. La responsabilidad de la campaña de vacunación les cabe a los dos, porque los dos tienen responsabilidades en las intendencias, en las provincias, y los dos tendrían que haber hecho una política común para que las vacunas llegaran. Y en primer lugar, Cambiemos salió a cruzar a la vacuna rusa, fue uno de los primeros negacionistas a decir que la vacuna era un veneno, con la masturbada mental de Lita que arrió a la cabeza, diciendo que la vacuna era un veneno. Y ahora, bueno, reconoce que la vacuna sirve. Las vacunas sirven, no las vacunas, las vacunas sirven. Entonces, me parece que lo que tendríamos que hacer los trabajadores es exigir una política de Estado de las dos fuerzas y que se hagan de joder y especular con la cuestión de los votos, ¿no? Porque acá, si esto sigue, no va a votar ni la abuela. Sí, sí, sí. Totalmente, digamos, en eso estoy totalmente de acuerdo y suscribo lo que vos decís. O sea, está claro que acá, si hubiese una intención verdadera de cuidar la salud de la gente, primero tendría, como dijo, primero tendría que haber conseguido la vacuna. Y lo que tendrían que haber hecho, en el peor de los casos, se decís, bueno, miren, no conseguimos la vacuna, los ilusionamos, porque supuestamente íbamos a tener ya casi 20 millones de vacunados a esta fecha, tendrían que pedir perdón por no haber hecho eso, y decir, bueno, no le pudimos conseguir vacuna, no sabemos cuándo la van a conseguir, porque el único dato que hay es que llegan unas 840 mil vacunas que estarían llegando aparentemente mañana por este convenio que hay con la OMS, hay un número de vacunas de, digamos, de Sigmund, que no se sabe bien cuándo van a llegar, que es un número también medio bastante corto, entonces no hay un horizonte de que efectivamente se avance la vacunación de la población, entonces lo que tendrían que decir es que, bueno, no pudimos hacer esto, bueno, vamos a hacer un cierre y a cuidar efectivamente la salud de la gente, obviamente eso no lo quieren hacer porque hay toda una corriente política, mejor dicho, una corriente de opinión, a lo mejor se la busca captar electoralmente, pero que incluso el propio gobierno, digamos, tanto el gobierno de San Diego como el gobierno nacional asustaron, o sea, porque ellos fueron los que instalaron la idea de que, por ejemplo, los colegios no contagiaban, y hay pruebas empíricas en distintos países, digamos, y está hablando de países, digamos, de Europa, Francia cerró porque Francia hace varios meses que tenía la escuela cerrada y nadie salió a romper las pelotas, este, ¿te recuerdas? Bueno, Francia, claro, Macron no es truquista, ¿no? A veces me... No, Macron es truquista, ¿no? O Ángela Merkel tampoco es truquista, digo, porque viste acá enseguida cualquier apoya una medida es truquista, es izquierdoso y demás. Claro, claro, bueno, ahora salió ayer o antes de ayer estuvo circulando de la revista The Lancs, digamos, circuló mucho este tiempo, digamos, todo el mundo siempre se tomaba como una referencia y era, bueno, hasta que The Lancs no apruebe la vacuna, no nos podíamos dar la vacuna, bueno, hace poco salió una... Ayer o antes de ayer circuló... Si hoy lo leí a un compañero acá de la revista The Lancs que la escuela también contaminaba, en sí. Claro, que sea, hasta tanto vos no tengas controlada efectivamente la pandemia, no se pueden hablar de las escuelas porque te dispara los casos. Estoy contento porque llegó el trojismo a Zaylán, entonces estamos controlando la revista de la ley y estamos bajando una niña política por ahí. Sí, sí, bueno, es... Esto es surdo también en todas partes. Es muy claro, digamos, y era algo que se sabía, y no era necesario ser un doctor en farmacia o en biología, lo que sea, para entender que la acumulación de gente que genera el transporte, que genera el retorno de la presencialidad, iba a generar esto. O sea, ayer el gobierno de la RETA instaló mucho esta idea de que, bueno, los alumnos y la presencialidad no implica el uso del transporte. Ahora, cuando uno ve los datos, digamos, los datos de la SUBE, que ellos los usan muy, digamos, de una manera muy estratégica, uno ve que hasta la semana pasada, o sea, hasta la semana del 6 de abril, el uso del transporte creció un 20% y en una presencialidad que semanalmente como está dividido en tres o tres burujas, es del 40, mejor dicho, del 30 o del 50% la presencialidad por semana, subió un 20% el uso del transporte y obviamente empieza a caer hace una semana atrás, ¿por qué? Porque se aislar una enorme cantidad de burbujas porque tenés un boom de casos en el cual los propios padres decidieron dejar de mandar a los chicos a los colegios, muchas familias se encuentran aisladas por contacto estrecho, entonces lo que hizo, digamos, la forma en la cual presentó los datos del gobierno de la Reta fue agarrar el dato de la semana pasada, que sí es la misma movilidad que hubo en la semana o más o menos similar a la movilidad que hubo en la semana previa, en febrero, al inicio de las clases. Pero durante todo este tiempo de febrero hasta la semana anterior al 6 de abril había aumentado casi 200.000 personas el uso del transporte público. Entonces hubo una mala comprensión del fenómeno educativo, lo mismo con el conteo de casos, cuando se contabilizan los casos de las escuelas, solamente se contabilizan primero los casos que son efectivamente detectados, y no se contabilizan. Por ejemplo, los casos asintomáticos en niños que se sabe que los niños y las niñas mayoritariamente pueden trasladar la enfermedad de manera asintomática porque una serie de cuestiones. Los casos no aparecen contabilizados y al mismo tiempo no está la comprensión de todo lo que implica poner en movilidad a 20 millones de personas en simultáneo. cualquiera, otra vez, te hiciste aprecio de que vos sos del conurbano. Cualquiera que se tomara el tren o el colectivo entre marzo y diciembre sabe que los trenes y los colectivos se iban estallados y que a partir del 10, 12 de diciembre ya se viaja mucho más tranquilo, por ahí consigue asiento y eso tiene que ver con la baja de la circulación por el inicio de las vacaciones y demás. Entonces, digamos, no quiero usar más las palabras, digamos, pero nos toman, no quiero decir un insulto, pero bueno, nos toman como si no pudiésemos ver la realidad, ¿no? Nicolás, una preguntita. Yo acá voy a ser un poquito abogado del diablo, ¿no? Porque también yo soy trabajador municipal y hay a veces cosas que me molestan. Yo entiendo que estamos en la pandemia y demás y cuando se fue el tema de Semana Santa todo el mundo agarró los campos y se fue, portó tres calajos la pandemia, todo el mundo tenía derecho a todo. Ahora pregunto, ¿cuando hay que volver a trabajar, nos acordamos los protocolos, nos acordamos de un montón de cosas? ¿No te parece que también hay un poco misterio en ese planteo? Para algunas cosas si esta es la pandemia, para otras cosas no. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí, entiendo. Ahí yo creo que también, digamos, con toda la cuestión de lo que fue Semana Santa y demás, también hubo toda una política, digamos, de parte del gobierno, digamos, de parte de los gobiernos provinciales, sobre todo muy ligados al turismo. Yo me acuerdo el lunes previo a Semana Santa pasaban comerciales de Córdoba que estaba estallado. Es decir, hay todo un sector de la burguesía turística que también incentivó y asusó ese movimiento de gente. También la realidad es que si vos empezás vas a instalar la idea, obviamente, algún nivel de responsabilidad individual siempre hay, porque bueno, si vos te ponés que vos dijo mal o no, ahí ya no depende del gobierno. Pero si vos instalás la idea de que lo peor ya pasó y de que si te cuidás no te contagías y que ya logramos bajar la curva y qué sé yo, bueno, generás ese relajo ese relajo en algún punto. Y acá, digamos, lo que sucedió en Argentina no nos mintamos. Lo que pasó fue que subieron las temperaturas y más o menos bajó el virus. Argentina controló la pandemia entre comillas con 6.000 casos. Hay países que pasaron a tener 500 casos y hay países, por ejemplo, en España hubo partes de la pandemia donde no registró muertos y Argentina registra arriba de los 150 a 180 muertos desde más o menos de mitad del año pasado. Entonces acá nunca hubo un control real sobre la situación y, digamos, por esto que estuve hablando al principio, por una necesidad electoral y salió la idea de que, bueno, si acá se pone barrijo y te tirás un poquito de alcohol en gel, la situación va para adelante y no es así. Bueno, Nicolás, querés decir algo más? Sheila le quiere preguntarle a lo compañero. Hay un compañero también periodista. Buenas tardes, Nicolás, Jorge Aníbal, es mi nombre. Tú mencionabas el tema de la compra de vacunas, pero no es una garantía comprar vacunas. Te explico, Bolivia compró 3 millones de dosis, las pagó, ¿sabes cuánto le entregaron? Menos del 10%. Digo, el tema de la comercialización, más allá de las denuncias de la Organización Mundial de la Salud, es que los países ricos las están acaparando aunque no las use. ese es el problema que tiene no solo Argentina lo tiene Chile, también lo tienen casi todos, ¿sí? Digo, ¿cómo articula eso con la responsabilidad de los gobiernos? Bueno, ahí hay, digamos, algunos elementos para poder poner sobre la mesa. en primer lugar, digamos, una cuestión de cómo se llevó a cabo la negociación de las vacunas, digamos, hay países que no son, digamos, países importantes como Serbia, por ejemplo, que consiguieron, digamos, lograron conseguir la vacuna rápidamente. Pero a mí lo que más me interesa es cómo puede ser que Argentina, que tiene un sistema científico como el CONICET, no logra desarrollar vacunas. Digo, estamos hablando de que Brasil, no recuerdo ahora bien el número, pero creo que tiene unas 12 o 15 vacunas en, digamos, en estudios. Nicolás, Cuba tiene dos vacunas, sí. ¿Vos sabías que acá en Garín se producen vacunas? Una parte importante de las vacunas de AstraZeneca que se envían a México y México viva a Estados Unidos y este gobierno tan nacionalista y popular no tiene las pelotas para no dejarla salir? Más de 20 millones de 12 se produjeron y no las pudieron no las pueden traer. Tenemos capacidad de producir vacunas, tenemos capacidad para envasar vacunas, pero usted, gobierno nacionalista, parece que nos quiere tocar algunos intereses de los capitalistas nacionales y populares como este propietario del laboratorio acá de Garín. ¿Cómo se llama? Sigma. Sigma. Sí, bueno, eso tiene que ver, digamos, lo sucedido con Sigma, digamos, da cuenta de que estamos frente a un gobierno que tiene una relación con la burguesía más parasitaria del país que es capaz de llevar a una crisis sanitaria de magnitudes gigantescas a su país con tal de sostener el negocio de un solo tipo. Ahí hay una opción también que, bueno, ahí en Garín se producen parte de los reactivos que fueron a parar a México a la IARA que eso también es una producción para América Latina, pero digamos, acá a la vez lo interesante es que más o menos para poder poner en práctica, digamos, una vacuna, es decir, poder empezar a producir una vacuna, más o menos se necesitaba una inversión de 2.000, 3.000 millones de dólares como para poder empezar a producir. El agro este año, el agro va a a ingresar 8.000 millones de dólares por cosecha. Solo en marzo, por ejemplo, entraron 1.800 millones de dólares. El, digamos, el, este, el impuesto a la grande fortuna, digamos, que no era tampoco tan impuesto y no era, no era, digamos, que implementó el gobierno, recaudó algo así como 3.000, 3.000 millones de dólares, una cuestión así, que tampoco se va a usar para la vacuna porque se va a usar para el subsidio, digamos, a las pymes y a todos esos sectores. Entonces, digamos, es interesante plantear eso, si, bueno, el gobierno tendría que, digamos, tomar la economía en sus manos y decir, bueno, con estos ingresos yo voy a cuidar la salud de la gente y voy a poner la plata de gas que hay que poner para producir una vacuna en este país y si no voy a ir y voy a pagar cash en efectivo a la compañía que sea para traer las vacunas. Sin embargo, eso no se hizo, digamos, el dato de lo del agro es, digamos, muy claro, o sea, más o menos para obtener el 70% de inmunidad de inmunidad de rebaño en Argentina, por ejemplo, se necesita el valor de la cantidad de vacunas tomando como referencia 20 dólares que son las vacunas más caras, da algo así como 1.400, 1.500 millones de dólares y el agro solamente en un mes generó 1.800 millones. Con lo cual, ahí es donde está el problema y hay que verdaderamente entender dónde está el problema de la Argentina actual. Es decir, no en la Argentina actual, más allá de que la cuestión de si hay vacunas o no en el mundo, el problema de la Argentina es que tiene que destinar los recursos que genera a parte al pago de la deuda y también a sostener a toda una burguesía completamente parásita que no produce nada, que no tiene ningún interés en desarrollar nada y parte de esos recursos van a parar a eso. En la Argentina tuvo la oportunidad de decir, bueno, voy a producir vacunas en el país con una inversión de 2.000 a 3.000 millones de dólares y eso le hubiese dado una potencialidad a la industria farmacéutica muy importante. Sin embargo, el problema priorizó el grado de ese negocio a Sigma, que Sigma ya con decir que Sigma es un tipo que viene del viejo PC, ya dice todo. Dice todo y dice mucho. Así que bueno, Nicolás, gracias por tu tiempo y evidentemente queda claro que en tanto y en cuanto voy a ser consignista total. en la Argentina no viene los trabajadores y el pueblo esa solución de que nos vacunemos todos va a ser medio imposible. Ni cambismo tiene la voluntad de hacerlo y mucho menos al frente de todos. Gracias por tu tiempo, Nicolás. No, por favor, muchas gracias a usted. Un saludo grande y también a los pacientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.